Hola que tal amigos, bueno pues nos encontramos aquí en la colonia Guadalupe de la capital del acero Monclova en donde pues Best Gym está abriendo sus puertas y nos encontramos obviamente con asistentes y con instructores de Best Gym que le repito hoy, hoy abren sus puertas, en primer término saludo a las damas, ¿cuál es tu nombre? Alondra Hoy de inauguración Alondra Sí Excelente, ¿qué le dices a toda la gente de esta inauguración? Pues que es un gimnasio muy completo, estamos en horarios de 7 de la mañana a 11 de la noche, de lunes a viernes y los sábados de 9 a 5 de la tarde Excelente, aparte de ello, ¿cuál es tu nombre? Eric Muñoz Eric, este es un gym mixto Sí, mixto, sea para hombres o mujeres, de tercera edad, niños también Excelente, ¿tu nombre? Joel Joel, eres instructor Muy bien, háblanos, ¿cómo es la mecánica para que la gente que te está viendo venga y se inscriba a Best Gym? Pues más que nada, pues estamos manejando unos pagos que se adaptan a todo tipo de personas, tenemos promociones para familiares, para amigos, compañeros, desde 3, 2 y hasta 4 personas Excelente, ¿de qué horas a qué horas vamos a estar abiertos? De 7 de la mañana a 11 de la noche, horario corrido, de lunes a viernes y los sábados de 9 a 5 de la tarde Excelente, aparte de lo que son ustedes como instructores, ¿qué más ventajas tiene la gente que se va a inscribir? Pues los capacitamos para que tengan mayor confianza en ellos, somos un gimnasio pues muy familiar, todos nos apoyamos, a las chicas, a los chicos Aparte está en un punto estratégico de la ciudad de Monclova, todo mundo, todo mundo puede venir aquí a Best Gym Sí, claro ¿En redes sociales cómo aparecen? En Instagram estamos como Beas Gym 10 y en Facebook Beas Gym Excelente, ¿qué hace diferente a Best Gym de todos los demás gimnasios, sí, gimnasios que hay aquí en la ciudad? Pues más que nada el ambiente, aquí no hay de que por ejemplo, por ejemplo que no se abran aquí, aquí todos nos conocemos y todos nos apoyamos mutuamente Excelente, entonces usted puede venir directamente aquí y cualquiera, ellos nomás son 3 de la cantidad de instructores que hay aquí en Best Gym Igual hacerles la invitación a toda la gente para que vengan, hoy es la inauguración, pero pues prácticamente ya pueden venir y recibir la capacitación de ustedes Pues más que nada amigos, los invitamos ahorita a la inauguración de Best Gym, son todos bienvenidos, siéntanse a gustos en casa y vamos a tratar de darles el mejor servicio Y adelante, los esperamos mañana o el lunes Excelente, cualquier día de la semana, todos los días vamos a estar abiertos, todos los días, así es de que no pierda la oportunidad Al mismo tiempo de esta plática con los instructores, está usted viendo imágenes de lo que son los diferentes aparatos de Best Gym Que se tiene y que usted puede utilizar, así es de que ya lo sabe, aquí en Best Gym lo esperamos Igual quisiera que cada uno de ustedes vuelva a invitar a toda la gente que los está bien Chicas y chicos, anímense a venir, hacer ejercicio es la mejor decisión que pueden tomar Excelente Amigos los espero, amigos los espero, siéntanse acá como amigos, familiares, aquí bienvenidos todos Ahí está, bienvenidos todos también por aquí por favor Nos esperamos a partir de lunes para que empiecen bien la semana Excelente, bueno pues ya lo sabe, enfrente del Club Zorros va, Club Zorros, aquí nos encontramos sobre la avenida Brasil No pierda la oportunidad, instructores calificados precisamente en lo que tiene que ver con este, como se le dice la instrucción obviamente Pero como se le, como lo podría decir, este, ah se me fue, pero espérame Capacitados en la disciplina que usted necesita para poder desarrollar los diferentes músculos, ¿es así? Sí, claro nos adaptamos dependiendo cada persona en lo que, su propósito y nosotros nos adaptamos Excelente, ustedes también platican con la gente en cuanto a algún tipo de alimentación dependiendo las rutinas o como venga la persona Sí, claro, los podemos apoyar, ya depende del propósito de ellos, hay unos que por ejemplo quieren enflacar, otros que quieren subir y nosotros los podemos apoyar en todo eso ¿Tenemos aquí un nutriólogo? Estamos próximamente al meter un nutriólogo Excelente, y lo importante es de que ya abrió sus puertas BetGym, así es de que lo esperamos hoy Ernesto Cifuentes Para hoy Coahuila, David Arellano en las cámaras Ahí está